Hola mis amores, muy bienvenidos al siguiente DIY Express Esto DIY Express no solamente es express para ti, también es express para mi Yo soy Steffi, muy bienvenidos a mi canal Si todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajo apretando el botoncito Activa las notificaciones si todavía no lo has hecho Si que me haré las notificaciones si quieres saber un poquito más de mi vida a vida detrás de las cámaras Y ya está, es express, así que no os detengo más, vamos a empezar Y para hacer este lampran necesito 5 palos redondos de madera Yo encontré una solución súper económicos, que son estos mangos para escoba Como veis que tiene la parte para roscar y me costaron solamente 90 centimos cada uno Aparte necesito una base de lámpara y también un trocito de madera de 15 por 20 centímetros Que va a funcionar como el pie de la lámpara Colocamos el cable encima de los palos Ponemos una cuerda alrededor, una cuerda rústica por ejemplo Y vamos a atar todos los palos juntos Mientras tanto el cable de la lámpara va a estar en el centro Como veis he elegido de poner la parte de enroscar de los palos de escoba Arriba de todo porque ahí voy a hacer unas cuantas vueltas Y luego ya no se va a ver O sea que es una manera para rematarlo Y no tenía que hacer falta de cortarlos con la caladora Por supuesto al mismo momento también estamos fijando todos súper bien Cuando lo tenemos hecho hacemos un doble nudo Como veis entre medio igualmente el cable se queda suelto Así que voy a dar un poquito de silicona caliente Para que se quede todo más firme y más fijado Echamos un poquito de silicona caliente en el medio de los palos Y la apretamos hasta que se seca todo Ahora por debajo vamos a unirlos también Ponemos bien el cable en el centro Y después vamos a poner una cuerda alrededor Que solamente es temporal Porque nos ayuda a mantener los palos juntos Mientras que los vamos a atornillar en el pie de la lámpara Vamos a preparar el tablón de madera con los cinco tornillos Un tornillo cada palo Lo entramos solamente un poquito para que se haga más fácil de atornillar luego Ten en cuenta que ahora tienes que pasar el cable de la lámpara entre dos palos Y ahora desde abajo vamos a atornillar cada tornillo en un palo Como veis algún tornillo tuve que repetir Porque no salió dentro del palo pero al lado Por lo menos desde la parte de arriba no se ve Y ahora ponemos recto la lámpara Y es ahora que podemos soltar la cuerda de abajo Porque ya están todos bien fijados y ya no lo necesitan Y aunque los palos arriba de todo están bien fijados por el pegamento Igualmente la cuerda voy a dejar Porque así remata lo que son la parte en rosque Porque sigue siendo un palo de escoba Y de verdad tampoco molesta porque luego la pantalla lámpara va por encima Como veis Pero este pantalla lámpara para mi es totalmente temporal Porque quiero que me vais a dar muchísimas ideas aquí abajo en los comentarios Que hago para poner una pantalla lámpara súper chulo Ya me decís lo que queréis Que sea de reciclaje, de macramé Ya espero en vuestros comentarios Y os grabo el siguiente tutorial Por supuesto puedes acabar la lámpara como a ti te gusta más Puedes tratarlo con un barniz o pintarlo Yo le voy a dejar así porque así es lo que más me gusta Más natural Si te ha gustado muchísimo Dileros arriba Suscríbete a mi canal aquí abajo Si todo el vídeo no has hecho Activa las notificaciones Si tampoco te lo tienes hecho todavía Y no quieres esperar ningún vídeo mío Y sígueme también en las redes sociales Y así no pierdas ni un vídeo mío Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!